funcionarios de la administración primero huachica dieron a conocer a través de un comunicado a la opinión pública su rechazo a los mensajes de odio emanados por un grupo de personas profesionales y servidores públicos de las diferentes dependencias se defienden ante las acusaciones y reafirman el compromiso con su labor de acuerdo a toda la situación que estamos viviendo en estos últimos días de que se ha generado muchos eventos de odio de un ambiente muy hostil queremos pedirle a toda la comunidad que nos apoyen a toda la administración para poder sacar adelante esta situación ya que nos hemos sentido atentados con nuestras vidas como funcionarios públicos y pues nos genera mucha tristeza ya que somos de el mismo pueblo somos morrocoyeros y por eso rechazamos todas estas acciones y respaldamos a nuestro señor alcalde en ciertos medios comunicativos que deberían de ser de carácter social sí de carácter comunitario como digamos profesan serlo pero realmente no lo están siendo así y no solamente están afectando a un alcalde social sino a toda una administración que lidera la cual los la componemos tanto funcionarios como el caso mío de libre nombramiento y remoción como también funcionarios contratistas e incluso funcionarios de planta porque no te quede pues actualmente la administración es primera huachica y tiene el mando todo el andamiaje o sea el municipio el nivel central de la alcaldía el tránsito la espa los entes descentralizados todos esas personas que tenemos familias somos de alguna u otra manera primero huachica entonces al estar amenazando a un alcalde social al estarlo de alguna forma difamando atacando en contra de su honra así cuando la verdad sabemos que ha sido pues una persona que se ha preocupado mucho por comunidades que les tenían olvidadas como el caso del barrio las vegas donde de alguna forma le está pasando un importante proyecto que es la avenida el chivo sí y es el único alcalde que se atrevió a llevar una gran obra por allá de cinco mil y algo millones y entonces mire que tenemos que es un alcalde que pues lo han amenazado día a día lo ataca la permíteme decirlo entre comillas prensa porque eso ya no no puede ser llamado prensa sino eso son ya se ha pasado al tono de ataques personales de tomar algo personal contra un hombre que alguna otra manera ha dedicado todo este tiempo y el tiempo antes de ser alcalde a luchar y trabajar por las comunidades por el beneficio de las comunidades y de ver a un alcalde que lo atacan sin ninguna prácticamente sin ninguna justificación entonces nos solidarizamos totalmente con el alcalde no porque como dicen que somos uno porque somos unos arrodillados porque estamos comiéndonos el respeto a nuestro trabajo porque porque es que nosotros estamos haciendo un trabajo aquí a la comunidad la comunidad cuando llega aquí se pueden dar fe de que aquí no se les maltrata aquí se les atiende como tal aquí nadie se va insatisfecho entonces pedimos el respeto a la vida porque yo misma voy saliendo de acá y me siento amenazada cuando voy a llegar a mi casa no sé que me encuentro ahí ni cuando salgo ni cuando entro y así todo el mundo estamos aquí amedrentado debido a todos los comentarios malintencionados que siempre encontramos en la calle los demás funcionarios y empleados de la administración municipal solicitaron respeto para con su labor y sobre todo con sus familias porque los ataques desenfrenados han afectado su cotidianidad maxilín el aliado para la cocina producto con el mejor precio y la mejor calidad al alcance de tu bolsillo consíguelo en la tienda y supermercado más cercano apoya nuestra industria cesarense maxilín no maltrata tus manos maxilín es amigable con el medio ambiente somos mi tv noticias informamos con independencia y calidad